Muy buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes, viernes, fin de semana, último programa para nuestros concursantes, vamos a ver si ellos son capaces de llevarse el bote, que asciende a 10.800 euros. Aquí están, hemos pasado una semana estupenda con ellos y hoy, como siempre, como todos los viernes, les damos la oportunidad de despedirse y de saludar a todas aquellas personas que ellos quieran. Y comenzamos por Ricardo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un poco triste porque se acaba ya la experiencia, pero bueno. Bueno, quién sabe si volverá. Ha estado muy divertida. ¿Quién sabe si volverá? Ojalá, ojalá. ¿Quieres saludar a alguien? Pues aprovecho para mandar un saludo a toda mi familia y agradecerles el apoyo que he tenido durante toda la semana. Muy bien, pues muy bien, Ricardo. A lo mejor hoy se sienten más orgullosos de ti que nunca. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ya. ¿Quién sabe si la vas a acertar todas? Vamos a ver. Venga. Tiempo. ¿De qué color es la franja central de la bandera de Canarias? Azul. Correcto. ¿En un huachincha, además de comida, qué bebida se sirve? Vino. Correcto. ¿Entre los vinos, qué denominación de origen es la más antigua de España, Rioja o Valdepeñas? Valdepeñas. No, Rioja. ¿Qué municipio canario lleva el vino en su nombre? Tacoronte. No, y Cot de los Vinos. Fruta de interior, naranja y pipas negras con pocas calorías que empieza por papa. Papaya. Correcto. ¿En qué establecimiento sanitario se puede encontrar una rebotilla? No entró la pregunta. No entró la pregunta y como prácticamente no me dio tiempo a nombrar la parte fundamental de la pregunta, lo que vamos a hacer es la vamos a coger y se la vamos a echar a Pablo la pregunta. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿bien? Bien, bien, sí, sí. ¿A quién quieres saludar? Bueno, especialmente a mis tíos que tienen ya más de 90 años y los quiero mucho. Bueno, pues ahí están saludados. Tus tíos, ¿cómo se llaman tus tíos? Manolito y Lala. ¿Manolito y? Lala. Lala. Un saludo para Manolito y para Lala. Ahí va el sobrino. Vamos a ver qué tal se le da. Tiempo. ¿En qué establecimiento sanitario se puede encontrar una rebotica? Eh... No, mejor que en una farmacia. Correcto. Continúa la canción. Hay como mol, hay como mol, hay como mol la el... Paracetamol. Correcto. Vamos con la siguiente. Si el toro brama, ¿el burro qué hace? Rebuzna. Correcto. ¿Cómo hace el perro cuando ladra dos veces? Guau, guau. Correcto. Continúa la frase de Forrest Gump. ¿Tonto es el que...? Tiempo. Tonto no es el que tiempo, sino... Tonto es el que hace tonterías. Decía Forrest Gump. Cindy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, aquí de viernes, tranquilita. De viernes. Anda que no. Cuéntame, Cindy, ¿a quién quieres saludar? A mi familia y en especial al municipio de Mogán, que yo soy de allí. Muy bien, pues ahí, Mogán es precioso. Sobre todo el puerto. Uf, el puerto es una maravilla. Sí, 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 sí. Bueno, el municipio o solamente, pues ahí está Mogán, Mogán Pueblo, Mogán Costa. Yo soy de Mogán Costa, del puerto de Mogán. Bueno, pues un saludo para toda la gente de Mogán Costa y Mogán Pueblo también, porque lo digo yo. También, por eso. ¿Preparada? Adelante. Venga. Tiempo. ¿Qué nombre reciben las células cerebrales de los concursantes de televisión? Neuronas. Correcto. ¿Verdadero o falso? Trump le ofreció a Sylvester Stallone presidir la Fundación Nacional de Artes. ¿Verdadero? Correcto. ¿Cómo se llama popularmente el Festival Internacional de Cine Chico de La Palma? Festivalito. ¿Verdadero o falso un alemán alienta a su cabra con plátanos para intentar hacer queso majorero? Falso. Correcto. ¿Quién fue el director del popular programa de Variedades Noche de Fiesta? ¡Ay! No me enteró. Ay, es José Luis Moreno. Era el director. Samuel. Muy buena, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un poco triste porque esto se acaba, pero bien. Vamos con ganas. Perfecto. Esa es la actitud. Samuel, ¿a quién quieres saludar? Pues mira, quiero saludar. A ver si no se me olvida nadie. A mi novia, a su familia. A mis dos abuelas que me están viendo seguro. ¿Cómo se llaman tus abuelas? Yeya y Chachá. Yeya y Chachá. Sus nombres normales no me pregunto porque... Y así se llaman Rosario. Rosario y María Luisa. Muy bien. A ver si consigues llegar a la final para que ellas te vean hoy. ¿Y a quién más quieres saludar? Y al resto de mi familia, por favor. Al resto de tu familia también. Muy bien. Samuel, ¿preparado? Vamos allá. Venga, vamos allá. Tiempo. Pez de cuerpo alargado que vive entre rocas. Tiene muchos dientes y frita. Está buenísima. El pez de aguja. No, la morena. Continúa la canción. Ay, pena, penita. Pena, pena. Olé. ¿Cómo se llama la comida que se hace por la noche? Cena. Correcto. ¿A dónde va un canario cuando dice que se va al chozo? A la casa. Correcto. ¿Qué roedores expandieron la peste negra con sus pulgas? La rata. Correcto. ¿Cómo era la ratita más coqueta de los cuentos? La ratita... La ratita presumida. No. La ratita presumida. Correcto. Quiero decir, la ratita echona, la ratita cool. No, la ratita presumida. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy buenamente. Muy buenamente. Buenamente como puedo. Claro. ¿A quién quieres saludar? Bueno, pues querría saludar a mi madre y a mi familia y en concreto a mis abuelos, que estoy segura que también me están viendo. Hombre, como tiene que ser, está toda la familia ahí pendiente de la televisión. Bueno, no sé si la familia, mis abuelos seguro. Hombre, los abuelos esos no fallan nunca, esos están para todos. Vamos a ver si te dan suerte tus abuelos y a ver si se ponen a aplaudir y no paran de aplaudir porque las aciertas todas. Venga. Venga. Tiempo. ¿Cómo sigue este dicho popular? Dime de lo que presumes y te diré... Lo que carece. Correcto. ¿Una caray es una cara dura o una tortuga? Una tortuga. Correcto. ¿En qué islas viven las tortugas más grandes del mundo? En las Galápagos. Correcto. Según la canción hay que juntar cachete con cachete, pechito con pechito y ¿qué más? Ombligo con ombligo. Correcto. ¿En qué lado superior del abdomen está el vaso? En el... como si lo supiera, en el derecho. No, en el izquierdo. Me lo voy a sentir en el vaso. ¿Con qué mano escribe un zurdo? ¡Ay! En la zurda. ¡Ay! Casi, casi, casi entra. No pudo entrar, pero esta es la puntuación que tienen al final de la primera fase. ¡900 puntos! Ahí es nada. Y con 900 puntos saltamos de fase y nos vamos directamente a la segunda. Segunda fase, fase de supuestos. Y la vamos a arrancar con Pablo, que ya está preparado. Pablo, vamos contigo. Venga. Tus supuestos son Jasper Maskelein, Siegfried Fishbaker, David Blaine, Uri Geller, Juan Tamariz y David Copperfield. Bueno. Prepara la chistera porque vas a tener que sacar de ahí alguna respuesta. A ver. Venga. Tiempo. ¿Qué ilusionista británico ganó una batalla en la Segunda Guerra Mundial con un truco? David Blaine. No. Luego te lo digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién hacía magia con tigres siberianos blancos? Siegfried Fishbaker. ¿Fishbaker? Sí. Correcto. Te vi sufriendo ahí intentando dar el apellido. Sí, el apellido. Siegfried von Frank. Siegfried von Frank. Ese. Vamos con el siguiente. Tiempo. David fue capaz de permanecer 63 horas metido en hielo. Pues... David Blaine. Correcto. David Blaine. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Quién hizo desaparecer la Estatua de la Libertad? David Copperfield. David Copperfield. Correcto. Lo hizo desaparecer y apareció en La Graciosa y después ya se lo volvió a llevar. Vamos con la última. Tiempo. No falta nunca en su espectáculo un violín invisible. Juan Tamarí. El mítico Juan Tamarí. Vaya, esta es solo la primera. Qué ilusionista británico ganó una batalla en la Segunda Guerra Mundial con un truco fue Jasper Maschlein. Muy bien. Pues Pablo, mil puntos para ti. Casi nada. Muy bien. Samuel. Tu turno. Vamos allá. Estos son tus supuestos. Poseidón. Efesto. Hermes. Ares. Alfeo y Apolo. ¿Qué te suena? Me suena que el guionista no me quiere nada. No. No es culpa del guionista. Es culpa tuya. Porque si hubieses acertado muchas más estarías en la primera posición. O muchas menos estarías en la posición de Carla. Dioses del Olimpo. ¿Preparado? No, pero vale. No, vale. Lanza. Tiempo. En el libro quinto de la Odisea es enviado por orden de Zeus a liberar a Ulises. Hermes. Correcto, Hermes. ¿Ves que tú si quieres es al guionista y le respondes bien la pregunta? Ahora saqué yo la chistera. Vamos con la siguiente. Tiempo. Hijo de Zeus y Hera. Era tan feo cuando nació que su madre lo tiró fuera del Olimpo. Ares. No. Luego te lo digo. Siguiente. Tiempo. ¿Qué hermano de Atenea encarna el instinto más puro y visceral de la guerra? Ares. Correcto. Ares. Marte. Es un dios Marte. En otra mitología. Vamos con la cuarta. Tiempo. Era el guaperas del Olimpo y representaba el orden y la armonía del mundo. Estoy entre dos y... Coge uno. Es que voy a coger lo incorrecto. Hefesto. No. Luego otro. Con la siguiente. Tiempo. ¿Qué dios de los mares le hizo la vida imposible a Ulises en su regreso a Ítaca? Poseidón. Pues que sí. Correcto. Ha fallado. La segunda. Hijo de Zeus y Hera. Era tan feo cuando nació que su madre lo tiró fuera del Olimpo. Fue Hefesto. Porque cuando me lo dijo la madre, pero que Hefesto. Y lo cero. Y fallaste la de... Era el guaperas del Olimpo y representaba el orden y la armonía del mundo. Era el dios Apolo. Apolo. Ay, 990 puntos para ti. Carla. Atiende. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Notting Hill. Titanic. Desayuno con diamantes. Pretty Woman y los puentes de Madison. ¿Qué son? Películas. Correcto. Películas románticas. Vamos a bailar los pegados con la banda sonora de estas películas. Sonó en una escena donde más de uno derramó una lagrimilla. ¿Qué canción? Esta. ¿No tiene nada aquí? Ay, 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 ay. ¡No! Luego te digo cuál. Oh, qué mal. Vamos con la siguiente que es Un amor entre libros. Con esta banda sonora. ¿Notting Hill? Correcto. Notting Hill. Esta vez sí. Julia Roberts se enamora del librero. Vamos con la siguiente que es... ¿En qué película se enamoran dos auténticos gandules y vividores? Esta es la canción. Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. Correcto. Correcto. George Pepper y Audrey Hepburn. ¿Qué película hizo famosa esta canción de Roy Orbison? ¿Qué película se enamoran dos auténticos gandules y vividores? ¿Qué película se enamoran dos auténticos gandules? ¿Qué película se enamoran dos auténticos gandules? Correcto. Correcto. Pretty Woman. Julia Roberts y Richard Kerr. Vamos con la última. ¿Qué emocionante historia de amor zarpó de Southampton y nunca llegó a Nueva York y tenía esta canción? Titanic. Titanic, correcto. ¿No has naufragado en esta fase? Solamente diremos que has sido capaz de perder a un chico en 10 días, que era la primera. Estaba entre esas dos. ¿Entre naufragar o perder a un chico en 10 días? No, entre nothing healy como perder a un chico en 10 días. Bueno, pues mil puntos para ti. Ricardo, tu turno. Esta va a estar buena. Mira qué supuesto te voy a dar. Miedo me da. Belmond Red, Canaria, Angus, Belga Azul, Marquillana y Fleck Beach. Cualquier cosa puede ser. Puede ser alicate, detonilladores o razas de vacas. ¿Preparado? Ahora dices, tú preferías que hubiesen sido alicate. Tiempo. Vaca lechera originaria de Suiza e introducida en España en los años 60. La marchillana. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la siguiente. Tiempo. Variedad australiana muy resistente a las condiciones climatológicas de su país. La Belmond Red. Correcto. La Belmond Red. Cindy, que fue australiana en uno de los programas de esta semana, pues ella decía, era esa, era esa. Claro. Vamos con la siguiente. Tiempo. Si fuera un ser humano, sin duda hablaría francés y flamenco. La Belga Azul. Correcto. La Belga Azul. Vamos con la siguiente. Tiempo. Un chuletón de esta raza de orígenes escoceses es una auténtica delicatessen. La Angus. Correcto. Esa chuleta de Angus puesta ahí. Ricardo, vamos con la última. Tiempo. Usada para producción lechera, carne, trabajos agrícolas y competiciones de arrastre. La Canaria. Correcto. La vaca Canaria. Solo fallaste la primera, que era la de la vaca Fleckby. No está mal, porque te llevas mil puntos. Cindy. Dime. Prepárate. Ajá, venga, vamos. Elbas, Estoril, Vilanova de Gaya, Sintra, Lisboa y Ponta Delgada. Lugares. Lugares, ciudades de Portugal. Vale. País vecino tirando por arriba. No estado, o sea que... Pues claro, nosotros para ver Portugal tenemos que levantar la cabeza. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué ciudad presume de ser la que tiene el mayor número de fortificaciones de Europa? Lisboa. Pues no, pero luego te lo digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué localidad cercana a Oporto es un importante núcleo vitivinícola? Estoril. No. Con la tercera. Tiempo. ¿Qué villa portuguesa es conocida por sus castillos y palacios? Lisboa. No. No voy a dar una, Dani. Tú no has visitado a Portugal, por lo que estoy viendo. Si te lo he dicho, que no. No, no, que me fío de lo que me has dicho, digo. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿En el casino de qué ciudad costera se solían reunir espías durante el siglo XX? Porta. ¿Ponta delgada? No. Y la última. Tiempo. En la capital se puede dar un paseo romántico por el barrio de Alfama. Lisboa. ¡Correcto! ¡Correcto! Ha fallado solamente Elbas, que es la que tiene el mayor número de fortificaciones de Europa. La localidad cercana a Porto, que es un importante núcleo vitivinícola, es Vilanova de Gaya. La villa portuguesa conocida por castillos y palacios es Sintra. Y el casino se encuentra en Estoril. 910 puntos para ti. Y nosotros hacemos recuento de tal forma que podemos decir a estas alturas del programa que lidera Pablo con mil puntos, empatado con Carla y Ricardo, y Cindy tiene 910. En medio está Samuel. Está ahí, está ahí. No se puede descuidar. No se puede descuidar porque llegan los retos. Nos vamos a la tercera fase. Llega el momento de los retos. Ya saben, al término de esta fase, uno quedará fuera. ¿Quién será? Pablo, ¿a quién retas? Está la cosa muy apretada. Apretada, el tornillo submarino. Yo creo que Ricardo. Ricardo. Tenemos los siguientes temas, Ricardo. Vamos a ver cuál elige, Pablo. Vamos a ver. Hogar, dulce, hogar. Viaja con nosotros, lobos de mar, como el perro y el gato, y bandidos y bandoleros. Como el perro y el gato. Muy bien. Como el perro y el gato, Ricardo. Es lo que hay. ¿Preparado? Listo. Venga. Pues ya. Vamos. Tiempo. ¿Qué animal se considera que es el antepasado del perro? El lobo. Correcto. Muy bien. Siguiente. Tiempo. Los pimpinelas se llevaban como el perro y el gato en esta canción. Continúala. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué perro de tira cómica filósofa, perdón, filósofa no, filósofa, sobre el tejado de sus casetas junto a su amigo pajarito? Snoopy. Correcto. Te lo juro por Snoopy. Y vamos con la última. Tiempo. ¿A quién persiguió el emperador Nerón acusándolos de haber quemado Roma? Tranquilo, tienes 32 segundos todavía. ¿A quién es, persiguió Nerón? Diciéndole, ¿ustedes quemaron Roma? ¿A Rómulo y Remo? No. ¿A los cristianos? A los cristianos. Rómulo y Remo son anteriores a los fundadores de Roma. Carla, tu turno. ¿A quién retas? A Cindy. A Cindy. ¿Con qué tema? Hogar, dulce, hogar, viaja con nosotros, lobos de mar, bandidos y bandoleros. Hogar, dulce, hogar. Hogar, dulce, hogar. Cindy, ¿preparada? Sí. Tiempo. ¿Cuál es la casa del presidente del gobierno de España? La Moncloa. Correcto. El Palacio de la Moncloa. Vamos con la siguiente. Tiempo. Continúa este éxito que revivió en las casas durante 2020. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para... Para endurecer la piel. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué tipo de balcón ornamentado hay en algunas casas históricas de Canarias? Balcón canario. Correcto. El balcón canario. Y por último... Tiempo. En América del Norte, ¿quiénes vivían en los tipis hechos de piel y palos de madera? Los indios. Correcto. Los indios o los indios. Te salió estupendamente, Cindy. La apuesta. Carla. Más ojo la próxima vez. No se puede tener todo. Ricardo. Pues yo creo que se lo voy a devolver a Pablo. Pablo, lo que hay. Viaja con nosotros, lobos de mar, bandidos y bandoleros. Lobos de mar. Lobos de mar. ¿Preparado, Pablo? Adelante. ¿Mareas en barco? Yo no me gusta el mar. ¿No te gusta el mar? Ah, pues Ricardo. Sí, sí. Lo hiciste muy bien. Vamos, vamos. Como si lo conociera de toda la vida. Tiempo. Vamos. ¿Cuál era el alimento favorito de Popeye y el marino? Las espinacas. Correcto. Espinacas que se cogen en la mar por toda esa vida. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se denominan las entidades a las que se asocian los pescadores de una zona y que en Canarias suelen tener un restaurante? Cofradía. Cofradía de pescadores. Cierto. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. Continúa la canción de Sabina. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo... Esta. No. La de marinero. No. Pero si esa canción se oye hasta en tierra, Pablo. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Bueno, a lo que vine. Tiempo. ¿Quién escribió las sandalias del pescador de 1963? No me viene. Y el que me viene no creo que sea. Pues dilo, aunque te venga. Ernest Hemingway. No. Fue Morris West. Cuenta la historia de un papa eslavo que quería renovar la iglesia. Vamos con Samuel. Está todo muy igualado. Está todo muy igualado. Están ahí. Ganas, te vas al ascenso. Pierdes, te juegas a no descender. Yo voy con Ricardo. Con Ricardo. La roca al campeón. Y nos queda Viaja con nosotros y Bandidos y Bandoleros. Viaja con nosotros. Viaja con nosotros. Vamos allá. Ricardo. Tiempo. ¿Qué viajero de novela compartió una isla desierta con su amigo Viernes? Robinson Crusoe. Correcto, Robinson Crusoe. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué personaje español de cómic era Botones en un hotel? El Botones a Carino. Correcto, el Botones a Carino. Vamos con la cinco. Tiempo. ¿Quién es el joven que decide, en una película de Sean Penn, abandonar el mundo civilizado y emprender un viaje rumbo a Alaska? Dime algo. Oliver Twist. ¿Quién? Oliver Twist. Uy, pues casi. Sí. Christopher McCandles en Hacia Ruta Salvaje. Sí, del mismo barrio, ¿verdad? Casi. Hicieron lo que murieron juntos los dos. Primo. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Quién revolucionó la hostelería incorporando cuartos de baño en las habitaciones de los hoteles? ¿Hilton? No, no fue el abuelo de Paris Hilton. Fue César Ritz, hotelero suizo. Bueno, se te dio regular. ¿A quién elijas? Me sabe mal, chicos. Samuel. Samuel. Vamos. Creo que te van a retar con bandidos y bandoleros. ¿Estás preparado? Dale. Tiempo. ¿Cuántos ladrones tenía Alí Babá en las mil y una noches? Los 40 ladrones. Correcto. Los 40 ladrones. ¿Cuándo estoy? Vamos allá con la siguiente. Tiempo. Si hay un bandido mítico, es el de Miguel Bosé. Continúa la canción. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malerito. Bueno, bueno, bueno. Maravilloso. Vamos con la siguiente. Venga. Tiempo. ¿Qué español robó casi 300 millones de pesetas de un furgón blindado y huyó a Brasil? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Es que los millones o el ladrón? Ojalá tuviera los millones. Dime alguno o dime que no lo sabes porque se te va el tiempo. Lo pasamos. Fue el Dioni en 1989. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué dúo humorístico español protagonizó en 1991 la película El Robobo de la Jojoya? Peliculón. 10, 9. No te quiero meter presión, pero te quedas cuatro segundos. 3, 2, 1, 0. Martes y 13. No. Martes y 13. Con Sema y Millán. Bueno. Terminamos nuestra fase de retos y así es como queda la clasificación. Finalmente Cindy en cabeza con 1,050. Y Carla. Carla se nos va con 900 puntos. Cuéntanos, Carla, ¿cómo te lo has pasado? Súper bien. ¿Lo recomendarías? Lo recomiendo encarecidamente. Muy bien. Tú ves, es que eres maravillosa. Así, así, con gente así. ¿Cómo no va a ir bien este programa? Un triunfo tremendo. Señores, nos vamos ya a la fase de pulsadores para saber quiénes son los dos concursantes que juegan la final de hoy. Cuarta fase, fase de pulsadores. Ya saben, los colocamos por parejas. Hacen una Cindy, Samuel y la otra Ricardo y Pablo. ¿Cuál será la pareja que disputará la final? Lo sabremos al término de esta. Los primeros que alcancen cinco respuestas acertadas, ya saben. Pasan a la última final de la semana. Cindy, Samuel, voy con ustedes, ¿vale? Vale. Las opciones son Nostradamus o Jorobado de Notre Dame. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoció popularmente a Michel Notre Dame? ¿Jorobado? Jorobado de la noche, ¿no? ¿Blanco? Yo creo que sí. Sí. Ya empezamos. Ya empezamos más. Ya empezamos. Es para dar vidillas. Es Nostradamus, no el Jorobado de Notre Dame. Hay que elegir la clara contraria que a la que yo diga. Hazme caso, mira, ¿a qué? Llevo una semanita, llevo una semanita que vamos. Pablo, Ricardo, vamos con ustedes, con la primera pregunta para ustedes. Las opciones son ninguna o una. Tiempo. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera del Iberia? Juraría que una. Una. Sí, creo que una. Una es blanco. Me encanta porque, Ricardo, que se sabe todas las banderas del mundo, juraría que una. A no ser que me la hayan cambiado los últimos 15 minutos. Correcto. Tiene una estrella. Cindy. Vestmale y Masdam. Tiempo. ¿Qué queso es holandés? Masdam. Blanco. Uy, Samuel. El Masdam. Correcto. El Vestmale es de Bélgica. Bueno, cuéntanos, Samuel, ¿cómo te sientes? Hombre, después de responder una bien, después de 15 mal, pues. Bueno, pues, oye. La verdad es que es un subidón. Cuéntame, es una maravilla. Pablo, Ricardo, voy con ustedes. Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. Tiempo. ¿Qué director de cine sufría obofobia? Obofobia. Yo diría que Hitchcock porque era muy raro, pero no lo sé. Sí. Vale, pues Hitchcock. No quiero. Las pájaras. Alfred Hitchcock. Me encantó el razonamiento tuyo, Ricardo. Yo diría que Hitchcock porque era muy raro. Era muy rarito. Pues es correcto. Tenía, no había los huevos de comer. Cindy Samuel. Bueno, Samuel, si aciertas ahora. No, ahora quién te diga nada esta semana. Yo ya voy en su vida, ya. Escultura. Rap. Tiempo. ¿A qué se dedica el artista arcano? Blanco rap. 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 Correcto, al rap. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, Samuel? Pablo, Ricardo, voy con ustedes. El loco, el sanguinario. Tiempo. ¿Con qué apodo se conoció al conquistador castellano Pedro de Vera en Canarias? Pedro el loco. Que es la negra. El loco. Pues no. El sanguinario. Por la ejecución de un alto número de gomeros durante la conquista. Cindy, Samuel, voy con ustedes. Vamos. Francia, Alemania. Tiempo. ¿En qué país europeo se creó la raza boxer? Alemania. Alemania blanco. En 1895, en Múnich, Alemania. Correcto. Bien. A ver, muchachada, voy con ustedes. Viento divino, viento del infierno. Tiempo. ¿Qué significa la palabra japonesa kamikaze? Viento divino. Creo que viento divino. Sí, sí. Que es la negra. Viento divino. Viento divino. Correcto. Viento divino. Vamos a hacer un recuento porque hay que ver cómo está de igualada la cosa. Cindy y Samuel, tres puntos. Pablo y Ricardo, tres puntos. Muy bien. Nos faltan dos respuestas correctas, dos preguntas que acierten para saber quién va a la final. Samuel, Cindy, voy con ustedes. Sega, Nintendo. Tiempo. ¿Qué compañía fabricó la videoconsola Mega Drive en los 90? Sega negro. Sega negro. Yo soy más de Nintendo, la verdad. Pero bueno. Yo me acuerdo de Sonic. Sega. ¡Correcto! ¡Vamos! Pling, 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 pling. Te digo que soy una moneda. Correcto. Pablo. Ricardo. A ver. California o Florida. Tiempo. Además de en Australia, ¿dónde se puede encontrar una región llamada Gold Coast? ¿Te suena algo? A mí me suena. Suena a California. California, que es negro. Florida. Florida. Hay otra que es el Estado Dorado, Golden State, que está en San Francisco. Vamos allá. Vamos a la siguiente. Cindy, Samuel. Sí, acierto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, sí, acierto. China. Corea del Norte. Tiempo. ¿Dónde se encuentra el río Mekong? Tía. ¿Te suena? Sí, acierto. ¿No la jugamos a qué es negro, blanco? Elige tú, que yo voy a enrochar. Le has dado a China. Me sonaba más. No, tú muerta de risa. Me sonaba más, me sonaba más. ¿Te sonaba más? Claro. Y es correcto. Tenemos pareja finalista para la final de hoy viernes, la última final de la semana. Le damos las gracias a Pablo y a Ricardo. Pablo, cuéntame cómo lo has pasado. Genial. Esto es recomendable. Muchas gracias a todo el equipo. Fantástico. Una semana fantástica. Perfecto. Ricardo, cuéntame. Yo me lo he pasado de maravilla y nos habéis tratado, todos ustedes nos han tratado muy bien y yo se lo aconsejo a todo el mundo que venga. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por venir y por hacernos pasar tan buena semana. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Señores, nos vamos a la final, la última de la semana. 10.800 euros que ya tenemos de bote y ahora les doy otra sorpresa. Ahora nos vamos a la final. Aplausos. Aplausos. La gran final, viernes, fin de semana, final de esta semana de programa en la que hemos tenido a Cindy, a Samuel, a Pablo, a Ricardo y a Carla. Samuel, tú no habías pasado por aquí por la final. No, es mi primera vez y no esperaba de mí mismo que llegara. ¿Sabes cuánto dinero tenemos? Un bote de 10.800 y 400 que ponemos en juego. ¡11.200 euros! Esa era la sorpresa que ya vamos a poner 400 euros más en juego. La misma sorpresa de todos los días, pero bueno. Pero para ti es una sorpresa como, ¡hala, hala! Este mundo, este mundo, es mi madre. Samuel, ¿qué harías con el bote? Pues mira, mi novio está pesada en que le pida matrimonio, pero yo solo le digo que espere, que todavía no es el momento. A ver, estamos pensando en comprar un coche. A ver cómo sale de este jardín en el que te has metido. Estamos pensando en comprarnos un coche y yo creo que eso es más importante ahora que es. Sí, 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 sin duda, sin duda, verás cuando llegue a tu casa. A ver si entro. Y cuéntame, ¿cómo lo has pasado? Muy bien, la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, es una super experiencia, me han tratado de lujo, muchísimas gracias a todo el equipo. Y Cindy, ¿tú cómo te lo has pasado? Genial. ¿Genial? Una experiencia que la verdad comparto a que la vivan porque está muy bien. Y muchas gracias a todos, la verdad. Muy bien, gracias a ustedes por participar. Por cierto, que tú estás en tu casa ahí, que tú estás ahí en tu casa y quieres venir, no pasa nada. 908-34-472 o manda un mail a cógeme si puedes a roba tvcanaria.tv. Aquí vendrás y fíjate que no lo digo yo, lo dicen ellos. Te vamos a tratar bien. A lo mejor ganas dinero o no ganas dinero, pero pasártelo bien, eso seguro que sí. Chicos, comienza la gran final. Samuel, que tú no has pasado por aquí, que te digo, si no entiendes la pregunta, me pides que te la repita y yo lo voy a hacer, ¿vale? No hay un tiempo determinado, pero procuremos no extendernos mucho, ¿vale? Vale. Cindy, empiezo contigo, ¿vale? Lámina muy fina de metal que tiene uno o dos filos cortantes y se utiliza para afeitar. Maquinilla. ¿Cómo has dicho? Maquinilla de afeitar. Maquinilla de afeitar, correcto. Samuel, voy contigo. Vamos. Porción de cabello recortado que a manera de fleco se deja caer sobre la frente. Flequilla. Correcto. Correctillo. Cindy, tu turno. ¿De qué isla colombina es patrona Nuestra Señora de Guadalupe? De México. Ay, perdona. ¿De qué isla has dicho? Isla colombina. ¿Has dicho Guadalupe? Era la gomera. Sí, sí, sí. Mira que te digo siempre, piensen, pídame que repita, porque si no puede pasar lo que estás a punto de ver a tu espalda. Ya. No, no, ya no, date la vuelta. Adiós, culpa. 11.000 euros acaba de gastar en una respuesta. Ay. Samuel, voy contigo. Pasta con la que se llena el hueco que deja la caries en dientes o muelas. En paste, ¿no? Correcto, en paste. Siempre digo, a veces es más fácil de lo que ustedes están dándole vueltas en la cabeza, ¿eh? Están ustedes ahí enrollados y... A ver, como me dijiste pasta, me descolocaste un poco. En paste. Cindy. ¿Qué grupo le dijo, sufre mamón a un niño pijo? Hombre es G. Correcto, hombre es G. Te vuelve una luchita o te retorcerás entre polvos pica pica. Pura poesía, lo que yo digo, pura poesía. Samuel, voy contigo. ¿Qué es un huevo a la paila en Chile? Perdón. ¿Qué es un huevo a la paila en Chile? Un huevo duro. No. Es un huevo frito. Frito. Mira para atrás, mira lo que sucede. Ahí se muere. Con 200 euros para un anillo te puede dar, pero con coche ya es más complicado. Tú verás ahora cómo sale. Cindy, voy contigo. ¿De dónde eran los lobos financieros en la película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio? De Wall Street. ¡Correcto! Lobo de Wall Street. Muy bien, Cindy. Samuel. Juguete infantil de tres ruedas que se mueve mediante la acción de pedales. Triciclo. ¡Correcto! ¡Triciclo! Están ahí, ¿eh? Parejito. Cindy, voy contigo. ¿En qué país nació el jugador de fútbol Luis Alberto Suárez Díaz? En Uruguay. ¡Correcto! ¡En Uruguay! ¡En Uruguay! Luis Suárez. Samuel. Tu turno. Tarjeta que se envía por correo. Tiene normalmente una fotografía o ilustración por una cara y un espacio para escribir por la otra. Postal. ¡Correcto! Postal. Están ahí, ¿eh? Ahora empezamos casi con la muerte súbita. Es decir, le pregunto a Cindy que Cindy acierta. Sube Cindy. Le pregunto a Samuel que Samuel acierta. Sube Samuel y baja. Primero baja Cindy y luego sube Samuel. Que uno acierta y el otro no. Tenemos ganador. ¿Vale? Cindy, te toca. ¿De qué país es originaria la marca de automoción Alfa Romeo? De Italia. ¡Correcto! ¡De Italia! Te acercas a los 200 euros. Estás ahora mismo en el escalón más alto, pendiente de lo que contesta Samuel. Samuel, allá va tu pregunta. Agente ejecutivo que está a las órdenes del presidente en las corridas de toros. Torero. Torero. Es alguacil. No me gustan los toros. A mí tampoco. Y esa sí me la sabía. Cindy, los 200 euros de este viernes son para ti. Enhorabuena. Te vas a acordar toda la vida. Que nuestra señora de Guadalupe es la patrona de la Gomera. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque es la única que ha fallado. Te habrías llevado el bote. ¡Ay! Pero bueno. 200 euros que vienen. Muy bien. Ya lo saben. Nosotros vamos a seguir acumulando dinero porque nos han llevado el bote. Para el próximo lunes tendremos nada más y nada menos que 11.000 euros. ¡Hasta la semana que viene! 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 Gracias.